¿Qué tal? Aquí tengo algunas de las ofertas de CVS para esta semana. Les cuento que tomé las dos pacas de Sprite. Están a 2 por 7 dólares y hay 2 dólares en Extra Care Bags. Tal vez no la mejor oferta, pero tampoco está tan mala. Yo la necesitaba y la iba a tomar de todas maneras. Los Feebreeze. Compré 12, le damos 3 dólares en un Extra Care Bags. No sé cuál es cuál, pero lo cierto es que por uno de los productos pagué 3.29. Supongo que es el Feebreeze sin Allergens. Parece que el Allergens está un poco más caro. Los dos Feebreeze que tienen para alergia, reducen la alergia, están a 3.44 y los Feebreeze para los carros a 3.14. En todo se hacía 16.45. Planeaba yo tomar 3 y utilizar 3 cupones, pero olvidé uno de los cupones en casa. Hay cupones Compré 1, llévese uno gratis, que salieron octubre 11, que le quita hasta 3.29. Eso es lo que mi cajero puso. También tenía dos cupones de 1.50. Son cupones de CVS si compraba 5 o más. Y utilicé tres de los cupones de 75 centavos que estaban disponibles para imprimir en coupons.com. Así que yo pagué 4.62. Me regresaron 3 dólares en un Extra Care Bags. Si ustedes utilizan más cupones de los de Compré 1, llévese uno gratis. Por supuesto, le va a salir a mejor esta oferta. La promoción de los Scope está a 4.79, así que en dos sería 9.58. Hay cupones de 1.75 en coupons.com. Así que yo pagué 7.83. Me regresaron 8 dólares en un Extra Care Bags. Los Crests, esta compré 8, le damos 4 dólares en un Extra Care Bags. A cada uno de los Crests Pro Health están a 4.29, así que en dos sería 8.58. Utilicé un peeling de 2 dólares, así que pagué 7.58. Me regresaron 4 dólares en un Extra Care Bags. La promoción de colgate total, el de 12 horas, está a 2.5 por 98. Había cupones o hay cupones de 2 dólares que salieron octubre 4, así que yo pagué 1.98. Me regresaron 2 dólares en un Extra Care Bags. La promoción de colgate Optic White, compré 20, le damos 10 dólares. Yo iba por los... quería comprar 40, que me regresaran 20, pero no se pudo por alguna razón por ahora. En todo caso, pagué 4.49 por 3 de las pastas y pagué 4.59 por 3 de los Mouthwash. Tenía un cupón de 3 dólares de la cajita roja de CVS. Tenía dos cupones de 2 dólares para las pastas. Esos estaban en coupons.com. Yo fui a verlos esta mañana, ya no había más. También utilicé un dólar de cupón Blinky. Son cupones que los manufactureros dejan. Yo he encontrado siempre para los Mouthwash, para las pastas, hoy lo encontré. Y también utilicé cupones de 1 dólar en coupons.com. Así que yo pagué 16.24, me regresaron 10 dólares en un Extra Care Bags. El Palmolive no le puse la descripción, pero está a 99 centavos. Planeaba hacer el de compré el SCOT, los Kleenex y el Palmolive. Le damos 5 dólares. No se pudo, pues mi tienda no tiene los Kleenex. Así que solo tomé el Palmolive, que está a 99 centavos. Si ustedes tienen el CVS app, le descuenta 25 centavos. O sea que también es muy bueno. Bueno, esto me fue súper, súper bien. Si ustedes ven mi video de hace dos meses, julio o agosto, CVS tuvo esta promoción de Oral-B Vitality. Esta compré uno, llévese 10 dólares en Extra Care Bags. Yo les había comentado a ustedes que había uno en rebaja que costaba 8.49. Y que yo no lo encontré, pero yo pedí el Rain Check. Así que este es un precio normal de casi 34 dólares. Con el Rain Check me salió a 8.49. Me dieron los Extra Care Bags de 10 dólares. No me dieron los Extra Care Bags del Rain Check. Mi cajero me dijo, bueno, está en promoción, no te lo puedo dar. Y estaba yo bien con eso. Y lo tomé también porque hay una promoción de 5 dólares de Ibarra. O sea que después de esto, a mí me salió completamente gratis con 6 dólares y 51 centavos de Money Maker o ganancia. El Santa, que está 8.99, hay blinkies en todos lados. Lo encontré yo en CVS, pero vi en Rite Aid que tenía el mismo, exactamente el mismo blinkie. Y esta mañana, Coupons.com sacó un cupón de CVS de 4 dólares. Ustedes lo pueden combinar a los dos. Así que yo pagué 99 centavos. Me regresaron 2 dólares en un Extra Care Bags. El Purex está en CVS a 1.99 esta semana. Hay un rebate de un dólar de Ibarra. No sé si va a servir o no. Yo lo envié de todas maneras. Me saldría 99 centavos. No se olviden que Saving Star tiene la oferta. Creo que es compre 20 o compre 15. Le damos 4 o algo así. En todo caso, no se vayan a olvidar de eso. La promoción de CVS. Compré 30 en ciertos productos. Le damos 10 dólares en un Extra Care Bags. Tomé 3 de los Chic's Extreme. Estos están a 9.79. Tomé uno de los Neosporine. Ese está a 4.99. En todo se hacía 34.36. Utilicé un dólar de CVS. Esto viene en el app del teléfono. Tienen uno para cualquier Chic. Utilicé 3 cupones de 4 dólares que salieron octubre 18. Utilicé un cupón de 4 dólares para 10 o más en lo que es rasuradoras. Hice el rebate de Movisee para cualquier Neosporine de 2 dólares. Y si ustedes se fijan en los libritos de cupones del kit de primeros auxilios, sobre todo en los antiguos, hay cupones de 2 dólares. Así que después de todos los rebates y cupones, yo pagué 13.36. Me regresaron 10 dólares en un Extra Care Bags. A la promoción de los caramelos, pueden ustedes tomar los Kisses o los Hershey's. Está, compré 15. Le damos 5 dólares. Cada uno están a 5 por 15 dólares. Utilicé un cupón de 3 dólares en 15 o más de la cajita roja para cualquier caramelo. Y utilicé un cupón regional que salió a octubre 18 de 1.50 si usted compra dos de los Kisses. Es el único cupón que tenía para caramelos. Y parece que Movisee tiene un rebate de 1 dólar para los Hershey's. Así que sin el rebate de Movisee, para mí se hacía 10.50, me regresaban los 5. La promoción de Mua Makeup. Compré 10, le damos 3 dólares en un Extra Care Bags. Cada uno, este es el, ambos son para los labios de hechos. Están a 5.50, en 2 sería 11 dólares. Tenía dos cupones de 3 dólares. Son cupones que mi CVS tiene siempre disponibles. Así que yo pagué 5 dólares, me regresaron 3. Si ustedes no tienen esos cupones, llamen y den sugerencias a sus tiendas que los tengan. Eso es muy importante. Hoy me pasó algo gracioso en Rite Aid. De hecho, el manager que habían cambiado, el manager, y yo le comentaba que qué cambios en la tienda, me dice, te agradezco mucho. Llama por favor al servicio al cliente de Rite Aid y dales esas sugerencias. Y de hecho lo voy a hacer porque a veces sí escuchan. Créanme que sí escuchan. Pero bueno, pasando a lo que vamos. El colgate Max White está 2.99, le regresan 1.50. Utilicé ese cupón que ya no está disponible de 2 dólares en Coupons.com. Así que pagué 99 centavos, me regresaron 1.50. Revlon compré 15, le damos 5. Tomé el Colorstay Jolambai y otro del Colorstay, cualquiera de esos, están a 8.29, en 2 sería 16.58. Hay un cupón, compré uno, llévese uno gratis en Coupons.com. Y tenía un cupón de 3 dólares de la cajita roja. Yo pagué 5.29, me regresaron 5 dólares. En Yoserine, compré 20, le damos 10 dólares en un extra care box. Aquí me falta uno, de hecho compré 4, pero una de las cremas, o todos, están a 5.99. Tomé una de las cremas y tomé dos de los hidratantes de labios. Y tomé otra crema que no es esta, pero que también está a 5.99. Los cuatro serían 23.96. Utilicé un cupón de 3 dólares, fue un cupón de los manufactureros que encontré en mi tienda. Solo encontré uno de esos y también utilicé 3 cupones de 2 dólares que salieron para el día de hoy. Y 4 dólares de la cajita roja para Yoserine o Aquaphor. Yo siempre compro estos productos, así que la cajita roja me ha estado dando cupones en base a lo que compro. Pagué 10.96, me regresaron 10 dólares en un extra care box. Estos band-aid están a 3.49, le regresan 2 dólares en un extra care box. Si ustedes tienen los cupones de 4 o de 5 dólares de las bolsas de primeros auxilios, tal vez les va a salir una mejor oferta. Yo no los tenía, así que utilicé un peeling de 50 centavos. Fíjense que muchas de estas cajitas tienen peelings. Así que yo pagué 2.99, me regresaron 2 dólares. Mi última oferta está en el Tena, está 3.99. No hay extra care box con esto, pero tenemos ese cupón de 3 dólares que salió el día de hoy. Y tenía un cupón de la cajita roja de 1 dólar, así que me salió totalmente gratis. Espero no olvidarme de nada. Los veo en un próximo video. Hasta pronto, bye.